Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Espero que estas fiestas que acaban de pasar hayan sido de mucho agrado, que hayan sido sobre todo época de reflexión, que hayan pasado con su familia, que la hayan pasado bien sobre todo y que pues reciban este año con mucho esmero que seguramente va a ser un muy buen año después de todo lo que acabamos de pasar. Pues seguramente este año que apenas estamos empezando pues va a ser un muy muy buen año y nos va a traer muchísimas buenas cosas a cada uno de nosotros. Vuelvo por acá el día de hoy con una ROM para nuestro Redmi Note 9S, también funciona para otros dispositivos que los voy a dejar por ahí en el transcurso del video para que pues ustedes vayan viendo para qué dispositivos funciona. Y de todas formas me dejen en la descripción del video si te funciona, si no te funciona, qué tal te parece y me dejes por ahí un comentario en el cajón de comentarios de qué tal te parece la ROM, si pudiste instalarla, si no pudiste, si te funciona, en qué dispositivo para que pues otras personas entren ahí, lo lean y pues puedan ir a instalar esto en ese dispositivo. Vuelvo y les repito que yo probé esta ROM en el Redmi Note 9S para que pues ustedes lo vean. A las personas que ya me siguen de tiempito atrás, muchas gracias por estar acá en mi canal, muchísimas gracias por seguirme día a día, muchas gracias por su buen like, su suscripción. Para las personas que apenas están llegando o que han llegado por acá al canal y que por alguna razón no se han suscrito, los invito a suscribirse, activar la campanita, darle like. Por acá subo videos como este sobre las ROMs que hay para nuestros dispositivos, al menos de los que yo tengo, y también actualizaciones para estos dispositivos, las actualizaciones de MIUI 12, de MIUI 12.5, las noticias de MIUI 12, de MIUI 13 para nuestros dispositivos, y también una que otra noticia de actualidad en lo que sería MIUI, en lo que serían los teléfonos Xiaomi y en todo lo que nos concierne a tecnología. No olvides que les habla José Camacho desde Bogotá, Colombia, por favor suscríbase, activen la campanita, denle like y no olviden por favor seguirse cuidando. Entonces vamos con la intro y volvemos con esta increíble ROM, que yo también ya hace tiempito la verdad la esperaba para el Redmi Note 8, pero pues en este caso la tenemos es para el Redmi Note 9S y para otros dispositivos compatibles. Vamos con la intro y ya volvemos. Ok chicos, entonces ya estamos por acá en lo que sería nuestro Redmi Note 9S, con un port de lo que sería un teléfono Samsung a nuestro Redmi Note 9S. De verdad que la he probado de un día completamente y la verdad es que va bien, no puedo decir que está súper súper bien, pero va bien y merece la pena probarla. Ya estamos viendo por ahí que está configurado con los wallpapers del S9, si no estoy mal, no están sin movimiento, la verdad son estáticos, porque pues los del Samsung S9 cuando uno mueve por acá se notaría cierto movimiento. Me está funcionando absolutamente todo en la cuestión de lo que sería acá el bloqueo, digámoslo así, ya vieron que por acá me está funcionando lo que sería la huella dactilar, me está funcionando muy bien, me está funcionando lo que sería el patrón, lo que serían las contraseñas, pero algo que a mí personalmente no me está funcionando es el desbloqueo facial. Como les digo es algo personal, no sé si a ustedes les llegue a pasar lo mismo cuando lleguen a probar esta ROM. Como ya vieron también por acá en pantalla, obviamente nos traería todas las aplicaciones de Samsung, al menos las más importantes, no nos llenaron esto de aplicaciones, sino que tenemos prácticamente las que están viendo por acá en pantalla y absolutamente nada más nos incluyeron en esta ROM, en este port que nos trajeron para nuestro Redmi Note 9S. La verdad es que en cuanto a fluidez chicos, ya saben que es un punto de los que más hablo y los que más me llama la atención y es que va muy, muy bien. Acá chicos no vamos a esperar lo que serían las versiones de One UI, ni la 2.5, ni la 2, ni mucho menos la 3.0, porque pues apenas los dispositivos Samsung se están actualizando a esta versión de Android 11 con One UI 3.0. Pero si vamos a encontrar una muy buena personalización, obviamente como estamos viendo por acá de los Tuggles, como les suelo llamar, por acá de lo que serían los Samsung. Si pulsamos directamente acá, pues obviamente entraríamos a lo que sería la configuración y pues también acá obviamente estamos viendo que tendríamos toda la interfaz absolutamente de lo que sería un teléfono Samsung. Debo aclarar que pues al ser un port de otro dispositivo, prácticamente no es un MIUI ni mucho menos Android Stock, sino que obviamente es port directamente de Samsung. Entonces encontraríamos casi todo por ahí funcionando, aunque decirles que son las primeras versiones y no va totalmente muy muy bien. Como vieron, ya vieron por ahí cierto bug que presenta la pantalla a ratos, ya que pasó eso, pues voy a hablarle de ello. Y es que no siempre la pantalla está tal cual la vemos ahora, sino que de vez en cuando da como un pequeño subida de brillo y se baja nuevamente, no sé, algo como de repente sube y se apaga como una especie de flash, llamémoslo así. Eso con respecto a ese bug que pasó ahí, les iba a comentar eso. Si entramos por acá lo que sería acerca del dispositivo, pues vamos a encontrar por acá lo que sería el dispositivo en el cual fue basado o en el cual hicieron el port a nuestro dispositivo. En ese caso fue realizado desde el Galaxy A6s, como estamos viendo por allí. Acá vemos alguna información no tan importante acerca del software y pues acá estaremos viendo obviamente que nos traería lo que sería Android 10 y el último parche que sería el parche de diciembre. Digo el último porque bueno, estamos en enero, pero los parches normalmente salen sobre los primeros días de cada mes, pero acá como vemos está en el 5 de diciembre, prácticamente entonces sería el último. Por acá encontraríamos la versión de kernel, encontraríamos la versión de banda base y el parche de seguridad nuevamente por acá. Por acá nuevamente el kernel, vamos a devolvernos. Y nada más importante con respecto a allí. Si tú ya has tenido un celular Samsung, pues obviamente debo confirmarte que están la mayoría de ítems, la mayoría de cosas que nos traen el fabricante surcoreano, que la verdad está muy bien y como les dije al inicio, la mayoría de cosas no funcionan. Vamos a entrar entonces de una vez a hablar de lo que sería la fluidez. Ya anteriormente les dije que va súper, súper fluida y pues no les digo mentiras, la verdad es que va súper, súper bien. Hasta el momento que la he usado no tengo absolutamente ningún problema. En cuanto a fluidez, vamos viendo que todo va marchando por allí muy, 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 muy bien la verdad. En cuanto a bugs, vamos a hablar de que nos traería el bug que ya les mencioné anteriormente y es que de vez en cuando se sube y baja la pantalla, ¿vale? El brillo de la pantalla como que pega un flash y de repente vuelve a su normalidad. Es algo que no pasa todo el tiempo o al menos me está pasando a mí porque pues realmente no tengo lo que serían los ítems de bugs que nos ofrece el developer. No los tengo, simplemente estoy contando hasta ahora mi experiencia. Ya notaron por ahí otra vez que volvió a pasar. Si vamos por acá a lo que sería el siguiente bug, ya saben que les hablé al inicio también de lo que sería el desbloqueo facial que tampoco me está funcionando a mí. Pero sí es cierto que me está funcionando lo que sería muy, muy bien. También el desbloqueo de huellas está funcionando perfectamente y las demás, ¿vale? Eso para que tengan en cuenta, pero con respecto a lo demás, muy, muy bien. Vale, chicos, otro bug que he encontrado por allí que puede que para ti sea muy importante esto y que seguramente, digamos que vas a tener ese problema. Es que si, por ejemplo, entramos por acá al Galaxy Store, vamos a ver qué nos arroja este problema, este error. Le damos OK e inmediatamente se va a cerrar, ¿vale? Obviamente al no ser un dispositivo totalmente Samsung, pues obviamente vamos a tener este tipo de errores. Es la primera versión, las primeras versiones y seguramente con el tiempo va a seguir mejorando. Entonces, obviamente yo las voy a traer acá al canal, se las voy a mostrar y pues seguramente va a seguir mejorando ya que la verdad es que está muy bien, va muy bien y en el futuro estará perfectamente estable, ¿vale? Otro error, vamos chicos por acá. Si vemos por acá que tenemos lo que sería el widget directamente del clima que nos traen los Galaxy desde el Galaxy S8, si no estoy mal en adelante. Cuando yo toco un Samsung, automáticamente al tocar acá se me activa y me coloca lo que sería el clima, la hora y todo eso en este widget. Si vieron, este widget no está funcionando, ya probé instalándolo, desinstalándolo, probándole varias cosas y la verdad es que no funciona, ¿vale? En cambio, este sí está funcionando. Si lo toco por acá, pues nos mostraría lo que sería las alarmas, la hora de alarma y ya, ¿vale? Esto en cuanto a las alarmas y algunos widgets sí están funcionando, les muestro nuevamente. Pero el que más nos interesa personalmente a mí, para que el teléfono se vea totalmente Samsung, digámoslo así, pues no está funcionando. Sí es verdad que también podemos probar otras opciones que se encuentran por allí en la Play Store, que van bien, la verdad, utilizando estos widgets. Y ya que hablamos de la Play Store, vamos por acá a notar que obviamente tampoco está instalada en el dispositivo. También se puede instalar directamente, ya sea vía Recovery, también se puede instalar directamente desde aplicaciones y no vas a tener absolutamente ningún problema al realizar la instalación. También si es que no quieres tener lo que sería Play Store, pues simplemente descargas las aplicaciones desde una tienda aparte. Ya saben que en Android tenemos esta buena opción y es que tenemos muchas tiendas de donde descargar las aplicaciones. Por ejemplo, APK Mirror, que pues es la que personalmente uso de vez en cuando y va bien, ¿vale? Si entramos por acá a la cámara, vemos que pues todo está funcionando muy, muy, muy bien. Al menos hasta ahora que he probado los modos, he probado como los stickers que aparecen por ahí, el modo automático y todas estas cositas, panorama, está funcionando bien. Como les digo, esto es algo que puede influir dependiendo del usuario que sea, si puede variar mucho en el camino. Pero pues a mí la cámara, con respecto a la cámara, no he tenido mayor problema. También es cierto que no es que use mucho la cámara de los dispositivos, únicamente los teléfonos que estoy grabando. Pero pues a momento todo bien. Con respecto a las aplicaciones, están funcionando muy bien, al menos las que vienen ya predeterminadas en la ROM, están perfectamente. Algo que también quería comentarles es que si, por ejemplo, queremos cambiar por acá los botones de abajo, podemos cambiar el orden más, no podemos hacer que se vayan o hacer que la pantalla sea full pantalla, digámoslo así, full screen, no sé cómo lo llamen ustedes. Por ejemplo, vamos a revisar esto. Vamos a ir a la configuración. Si no estoy mal, está por acá. Por acá. Barra de navegación. Vamos a entrar por acá. Y ya vieron que, digamos, normalmente está acá el orden en que pueden aparecer los botones, más no está la opción que debería estar por acá, por este ladito, la opción de ocultar los botones. ¿Vale? Eso para que también lo tengan en cuenta, si es que eres de las personas que no les gustan los botones aquí abajo, como en mi caso, que personalmente no me gusta, me gustan más los gestos, vamos a hablar otra cosita muy, muy importante con respecto a esta ROM. Y es el idioma. Ya bien saben que las primeras ROMs, cuando son apenas betas o apenas están iniciando su proceso, digámoslo así, pues no nos vienen en español. Y pues esta no es la excepción. Y obviamente nos traía lo que sería el idioma inglés, como lo estamos viendo en pantalla, pero también nos ofrece lo que serían los idiomas chinos. Algo, pues depende cómo lo tomes. Realmente para algunas personas sí es muy importante que esté en español. Pues para mí realmente no lo sería tan, tan, tan importante, digámoslo así, pero pues que sepas que no viene el idioma español. Vamos a verificar esto por acá. Vamos a bajar. Si no estoy mal, está por acá. Por acá lenguaje y tiempo. Y acá estaría en la parte de arriba lo que sería el lenguaje. Vamos a entrar al lenguaje. Vemos que tenemos asignado lo que sería el idioma inglés. Vamos a agregar otro idioma por acá. Y pues ya vieron que únicamente está estos tres. Vale. Entonces para que lo tengan muy, muy en cuenta. Hay otra cosita y es que con respecto al teclado, muchachos. El teclado también, digamos que viene en chino. Y si es cierto que a veces como que nos salen ciertas cositas ahí y no las entendemos. O como configuraciones a la hora de que apenas estamos realizando la configuración del dispositivo. Bien. Entonces para que también lo tengas pendiente. Si eres de las personas que les gusta probar ROMs, ver cómo van, si es una de las personas que estaban esperando con ansias una ROM muy parecida a esta, con lo que sería la capa de personalización de Samsung. Pues bueno, pruébala y tú decides si te la quedas por un tiempo, si nada más la pruebas y ya instalas otra. O simplemente no te llama la atención. Déjame en los comentarios por allí. ¿Qué vas a hacer? Mientras tanto, pues yo voy a quedarme un tiempito con esta ROM acá en este dispositivo. Debo decirles que funcionan. Debería funcionar para otros dispositivos como lo que sería Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, el Poco Phone M2. Al menos son los que los developers dicen que funcionan. Realmente yo intenté probarla en lo que sería el Poco X3 NFC y no funciona, chico. O tampoco sé si funcionan lo que sería el Redmi Note 8. La verdad creería que no funciona, pero pues ahí les queda para que pues ustedes revisen a ver qué tal va. No olviden que esto lo encuentran en la descripción del video para que te eches la pasadita por allí. Y no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like al video. Vamos entonces a realizar lo que sería la instalación de esta ROM. Para realizar la instalación vamos a apagar esto mientras tanto. No olviden que deben tener lo que sería el bootloader desbloqueado, instalado el TWRP o algún recovery modificado para poder instalar esta ROM. Ya las personas que saben cómo hacerlo pues pueden saltarse de esto, simplemente ve a descargarla. Mientras los que no saben y cumplen con los requisitos mencionados anteriormente, pues van a presionar lo que sería por acá, botón de encendido más volumen arriba hasta que su dispositivo vibre. Vamos a esperar, ya acá debería iniciarnos a lo que sería el TWRP, que pues es el que yo uso. Vale, por acá ya nos entró. Bien chicos, una vez acá yo voy a hacer esto algo rapidito para que no hagamos tan largo el video. Vamos a darle en wipe, chicos no importa en la ROM que vengan, vamos a darle en wipe, vamos a darle advanced wipe y vamos a seleccionar estas tres opciones que tengo en pantalla. Listo. Una vez seleccionadas vamos a arrastrar por acá y termino. Vamos a inicio, vamos a instalar y acá vamos a buscar el lugar donde tengamos descargada la ROM. En este caso la tengo en la micro SD. Y acá nuevamente cuando lleguen a lo que sería, realicen los wipes, simplemente van a instalar, buscan el lugar donde tenga descargada la ROM, la instalan y simplemente la van a dejar que termine el proceso. Esto tardó un poquito, realmente sí me tardó por ahí unos 7 a 10 minuticos realizando toda la instalación. Así que no van a tener absolutamente ningún problema, simplemente tenga paciencia. Desde que no les salga un error por acá en pantalla roja, con letras rojas o algo así, no va a pasar nada. Simplemente les va a decir flashando imagen, flashando sistema, algo así y ya, no pasa nada. Pero sí se demora un ratico la verdad. Pues chicos, no creo que sea más por el día de hoy. Les envío un gran abrazo. Por favor, síganse cuidando. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like. No olviden que por acá subo noticias de MiWi 12, de MiWi 12.5, de MiWi 13, algunas aplicaciones y sobre todo actualidad en lo que sería algunas noticias tecnológicas. Les repito, no olviden suscribirse. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.